No, 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 no... ...los colegios... ...es lo que pasa por llamar... ...es lo que sigue... ...para que llamas Marías... ...vaigas... ...sigue con tu camino... ...María... ...muy bien... ...de el territorio de la libertad en Bucará... ...Ricardo, María, o... ...Mézco... ...no, no, no, no... ...bueno, allá... ...y, pero ya ha sido... ...a, ya ha sido, ¿eh? ...no hace tiempo ya lo ha llamado... ...Badaran... ...de Corea del Norte... ...Badaran... Corea del Norte y Corea del Sur Se le va a hacer fiesta Y se le va a dar para ella Para poder proteger Cada uno de los que van a llegar en Corea del Norte Tiene un problema Como siempre, no puede Con la grasa impulsada Tendrán que poner la barrera Hoy van a ir a un master Pero en nuestro parque Por la millón de arenas Nos van a desvelar los secretos mejor guardados De la carrera espacial Y el cohete King John Así suenan Almas Mudas Un nombre como otro cualquiera Pero no de cualquiera Es la banda zaragozana Formada por Pedro, David, Alberto, Simón y Miguel Y presentan su primer álbum Pura Velocidad Y después les tenemos preparada Una encerrona con Pepe Guillermo Abierto hasta las 2 La noche del sábado o el domingo a las 12 En Radio Nacional Asuntos propios Con Tony Guerrero Radio Nacional Estación ¿Por qué? Si no, de qué Ahora Ahora ¿Qué? 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 Los听es hawkers ¿Qué? Usted oye ¿Qué? 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 Que? de momento cuando lanzan el covete son irregular fin de batarán batarán fin